Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Ten paz en medio de la tormenta Si puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Cuando las circunstancias de la vida Se vuelven complicadas Es necesario un encuentro con la verdadera esperanza Y esta está en Dios Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Toma mi amor Toma mi mano Toma mi mano Te entrego todo el control De a donde voy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú Tú me llevas Me llevas De tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Jesús Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De a donde voy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Mucho más fácil Si tú Me llevas De tu mano Les propongo invocar a los ángeles Todos tenemos uno, pongamos mi nombre, contemos con ellos Están cerca, aquí, muy cerca Si, sentís un murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así, abre corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Todos ahora Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Pasan por aquí Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Enfrenta el infierno, disipa el mar Siente la brisa Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano, pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Al estribillo todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Ahora sin música, todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Aceleramos con fuerza todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí La repetimos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó ¿Cuál es mi camino señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Que hermoso es alabarte Señor Al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines Alaban tu nombre, Señor Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios Al iniciar el día, invoco tu presencia Orando de mañana, me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo, que hermoso es alabarte Así como las aves trinan para ti Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos, Señor, yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti, mi vida no tiene sentido Porque sin ti, el alma muere de soledad Porque sin ti, camino como un aberrante Porque sin ti, no vale la pena vivir Sin ti, Señor, no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo, Señor Al iniciar el día, invoco tu presencia Orando de mañana, me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo, seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos, Señor, yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti, mi vida no tiene sentido Porque sin ti, el alma muere de soledad Porque sin ti, camino como un aberrante Porque sin ti, no vale la pena vivir Porque sin ti, no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Porque sin ti, no vale la pena vivir Pues yo te amo Gracias por ver el video. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, 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 sediento de ti. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgazado, vuelvo a ti Sube el que me, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sube el que me, Señor, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sube el que me, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sube el que me, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme Lléname de grises Sumérgeme 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 Oh, 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 oh Sumérgeme, Señor Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar A la gente Poder grande está llegando A este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús Jesús, mírame Jesús, mírame Jesús, mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús, mírame Jesús, mírame Jesús, mírame Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor Que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar Se oye gritar A la gente Y del grande está llegando A este lugar La presencia del Señor está aquí Jesús Jesús Jesús, mírame Jesús, mírame mírame, ten compasión de mi dolor, mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud, Dios mírame, se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos, Jesús que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los muros, el que opera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor, mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos, y a través de Él, todo este tiempo, Él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando, y liberando, porque Jesús está vivo, porque Jesús está vivo, y es el mismo, de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Algo está pasando en este lugar. Algo está pasando en este lugar. Música 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 Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Música Mi anhelo, mi deseo, es tenerte, junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Desciende, desciende el Espíritu Desciende, Espíritu Desciende, Espíritu Desciende, de paz Desciende, em nome Desciendo, en amor Que me desee, mi amado Espíritu de Dios, que me desee, mi amado Consolador. Que me desee, mi amado Espíritu de Dios, que me desee, mi amado. Que me desee, mi amado Espíritu de Dios, que me desee, mi amado. Que me desee, mi amado Espíritu de Dios, que me desee, mi amado. Que me desee, mi amado Espíritu de Dios. Que me desee, mi amado Espíritu de Dios, que me desee, mi amado. Que me desee, mi amado Espíritu de Dios, que me desee, mi amado. Que me desee, mi amado Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, que me desee, mi amado Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, ven a controlar todo mi ser. Que me desee, mi amado Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar. Mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname, lléname lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname 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 Con tu bondad Espíritu de Dios Avanza, avanza Jesús La causa, nuestra salvación Los clavos, los quiso por ti Desprecioso, sufrió por amor Estuvimos como ovejas errantes Los pecados en el descargo Maltratados sin decir palabra Por ti Hoy por él tenemos larga vida Y el proyecto en Jesús se dará Se ha negado a sí mismo hasta muerte Por ti Y tu vida el restauró Su gloria está en ti Oh, alabaré Sepultado Junto a malhechores Violencia Nunca cometió Tan grande Tan grande Era mi pecado Que su cuerpo Que su cuerpo Rompió Y desgarró Estuvimos como ovejas errantes Los pecados Los pecados en el descargo Los pecados en el descargo El Señor descargo Maltratado Por ti Jesús Por ti Jesús Por ti Y tu vida el restauró Su gloria está en ti Oh, alabaré Oh, alabaré Jesús por ti Él murió Por ti Y tu vida el restauró Su gloria está en ti Oh, alabaré Jesús por ti Jesús, por ti murió, y tu vida el restauro, oh, a la falle, Jesús, por ti murió, y tu vida el restauro, oh, a la falle, Jesús, por ti murió, y tu vida el restauro. Oh, 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 Jesús, por ti murió, y tu vida el restauro, oh, a la falle, Jesús, por ti murió, oh, a la falle, Jesús, por ti murió, y tu vida el restauro, oh, a la falle, 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 por su amor, por morir, por mí, por su muerte y cruz, para que sea salvo, oh, oh, Jesús, y yo seré entregado a los hombres y me darán muerte, pero el tercer día resucitaré. Como decirte lo mucho que te amo, como alejaré de ti si estás dentro de mí, como olvidarme de ti si estás en mi mente noche y día, como vivir sin ti. Y es que este corazón se alimenta de ti cada día, que no puede vivir lejos de tu amor. Eres tú su obsesión, lo que más anhela en la vida, su meta, su triunfo, eres tú, Señor. Y quisiera estar siempre así en tu presencia, para amarte y dejarme amar, para mirarte y dejarme mirar. Y quisiera llenarme de ti a cada instante, para aprender a servir como tú, para saber repartir como tú, este amor. Como decirte que a veces te he fallado, como atreverme a poner mis ojos frente a ti. Como alejarme, Señor, como alejarme, Señor, de todo aquello que hace daño. Como alejarme, Señor, como vivir sin servir. Como vivir sin servir. Y es que este corazón, sin tu luz, no conoce el camino. Y se deja llevar por la equivocación. Por eso, mi Señor, quiero estar siempre así en tu presencia, para amarte y dejarme amar. Para mirarte y dejarme mirar. Y quisiera llenarme de ti a cada instante, para aprender a servir como tú, para saber repartir como tú, este amor. Como siempre repartir el amor, como tú. Como siempre repartir el amor, como tú. ¡Gracias por ver el video! 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 Toda mi vida, Señor Y sana, sana mi familia, Señor Jesús Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Vengo ante ti, Señor, con esta petición Porque no tengo a dónde ir Porque solamente tú eres Dios Y tú puedes hacer las cosas imposibles, posibles, Señor Por eso vengo con mi corazón en mis manos A pedirte, Señor, que por favor Tú sana, sana mi familia, Señor Jesús Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Jesús amado Jesús de la gloria Hoy, Señor, quiero abrirte la puerta de mi corazón Quiero abrirte las puertas de mi casa, Señor Para que tú entres, Señor Y tú comiences a sanar, Señor, mis antepasados Que tú comiences, Señor, a sanar a mis abuelos, Señor Mis padres, mis tías, mis tíos, mis primos Toda mi familia, Señor Mira, Señor, las heridas, Señor Que no podemos controlarlas, Señor Mira las cosas, Señor Que nos han aumentado Las cosas que nos han dividido, Señor Hoy quiero pedirte, Señor, una vez más Por el honor de la sangre derramada en la cruz Por el honor de tu nombre, Señor Que tú sane mi familia Para la gloria de tu nombre, Señor Jesús Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia, Señor Mi Dios Mi Dios Vete Señor dentro de mí, que yo quiero vivir es para ti, mi alma está sedienta de tus fuentes de amor, conduceme a tus torrentes Señor. Te entrego hoy mi vida, mi Señor, tú sabes que muy pobre yo estoy, la luz de tu mirada fue quien me conquistó, y enamorada estoy en tu mansión. Un pedazo de cielo me envolvió, y prisionera soy de tu amor. La libertad del mundo nunca sació mi ser, hasta que a tus fuentes vine a volver. Levántate Señor dentro de mí, que yo quiero vivir es para ti, mi alma está sedienta de tus fuentes de amor, conduceme a tus torrentes Señor. Junto se ve a tus torrentes Señor. Audiojungle 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 Uriah Chango Uriah Chango Uriah Chango Audio Jungle Uriah Chango Uriah Chango Uriah Chango Uriah Chango